¡Vámonos! ¡Vámonos, hija de tu puta madre! ¡Que luego nos escuchan! ¡Vámonos! ¡Sígueme! ¡Sígueme si no te meto un pinche plomazo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, mija! ¡Vámonos! ¡Que le caigas, cabrona! ¡Vete! ¡Pero más rápido! ¿Qué te pasa? ¡Nada bien! ¡Que nades! ¡Más rápido! ¡Hija de tu puta madre! ¿Qué haces? ¡Que nos van a escuchar los pinches secuaces! ¡Ira nomás! ¡Ay, con lobitos, eh! ¡Si eso no se acerca ese lobo! ¡Ándale, ándale! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Qué me vas a hacer! ¡Suscríbete al canal!